Agradecemos a la misión de verificación de la ONU de seguimiento del Acuerdo de Paz que en su último informe publicado el día de ayer reconoce el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de sus entidades adscritas, principalmente la Agencia Nacional de Tierras en el desarrollo e implementación de un plan de aceleración del Programa de Reforma Agraria Integral. Para nosotros es un placer ser parte de este proceso de construcción de paz. Estamos poniendo al día la tarea que los gobiernos anteriores no hicieron de cara al acuerdo. Hemos entregado por primera vez tierras a un espacio de reincorporación en Pondores, La Guajira. Hemos avanzado notoriamente en las compras de tierras y hemos reestructurado la manera en que la Agencia de Desarrollo Rural despliega su misión para que sea la agencia de desarrollo productivo, reactivación económica, agroindustrialización y comercialización que lleve a feliz término esta reforma integral de cara a la apuesta de gobierno por una Colombia potencia mundial de la vida. Muchas gracias a la misión de verificación por seguir siendo parte de este proceso y esperamos que nos sigan acompañando tanto en los espacios con FEDEGAN como en los espacios de trabajo en terreno y especialmente en estas zonas de construcción de paz y de sustitución de cultivos ilícitos en donde estamos jugándonos el todo por el todo para hacer que Colombia transite a la paz total. Si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias